El mundo secreto de los elefantes marinos. Los elefantes marinos son fascinantes criaturas marinas. Estos mamíferos se impresionan por su tamaño y comportamiento. A lo largo de los años, han capturado la atención de científicos y amantes de la naturaleza. ¿Sabías que pueden sumergirse hasta 1.500 metros de profundidad? Esta increíble habilidad les permite explorar y alimentarse en zonas inaccesibles para otros mamíferos marinos. Los elefantes marinos del norte habitan principalmente en la costa pacífica de América del Norte. En cambio, sus primos del sur se encuentran en regiones subantárticas, como las Islas Georgias del Sur. Estos mamíferos prefieren costas rocosas y frías. En California, por ejemplo, se les puede ver en playas y acantilados. En las Islas Subantárticas, se refugian en áreas aún más remotas. Para sobrevivir en el agua fría y salada, han desarrollado adaptaciones únicas. Su gruesa capa de grasa les proporciona aislamiento térmico, permitiéndoles mantener una temperatura corporal adecuada. Durante las temporadas de reproducción inmuda, pasan tiempo en tierra. Las playas se llenan de estos enormes mamíferos, que buscan pareja y renuevan su pelaje. Pueden dormir mientras flotan en el agua, lo que les permite descansar sin ser arrastrados por corrientes. Esta habilidad es vital para su supervivencia en el océano. En tierra, descansan en playas arenosas, donde adoptan comportamientos específicos para mantener la paz y evitar conflictos con otros miembros de la colonia. Su dieta principal incluye peces y calamares, que cazan con destreza en las profundidades del océano. Estas presas les proporcionan los nutrientes necesarios para su supervivencia. Utilizan técnicas de caza como emboscadas y persecuciones rápidas. Su agilidad bajo el agua les permite atrapar a sus presas con gran eficiencia, asegurando así su alimentación diaria. Los elefantes marinos emplean sus bigotes para detectar vibraciones y movimientos en el agua, ayudándoles a localizar presas en la oscuridad de las profundidades marinas. Esta sensibilidad es crucial para su supervivencia. Cada día, consumen grandes cantidades de alimentos, principalmente peces y calamares, para mantener su energía y masa corporal. Necesitan alimentarse intensamente para sostener su estilo de vida activo. Alternan ciclos de alimentación con periodos de ayuno, especialmente durante la temporada de muda y reproducción. Durante estos periodos, dependen de las reservas de grasa acumuladas para sobrevivir sin alimentarse. Los machos pueden vivir hasta 14 años, mientras que las hembras suelen vivir hasta 20 años. La diferencia de longevidad se debe a sus distintos roles y comportamientos en la naturaleza. Entre las causas de muerte natural se encuentran enfermedades y depredadores. Las amenazas incluyen la contaminación, la pesca excesiva y el cambio climático, que afectan su hábitat y disponibilidad de alimentos. Tienen ciclos reproductivos anuales, donde los machos compiten ferozmente por las hembras. Las hembras dan a luz a una cría tras una gestación de casi un año. Las madres cuidan a sus crías con dedicación, amamantándolas intensamente durante un mes. Este vínculo es crucial para la supervivencia del pequeño, que debe engordar rápidamente. La conservación de los elefantes marinos es vital para su supervivencia. Diversas organizaciones trabajan para proteger sus hábitats y reducir las amenazas que enfrentan, como la contaminación y la pesca excesiva. Las actividades humanas, como el turismo y la pesca, impactan negativamente en los elefantes marinos. La destrucción de hábitats y la contaminación son problemas graves que deben ser abordados urgentemente. Es fundamental que todos tomemos conciencia y apoyemos la conservación de los elefantes marinos. Informarse, donar a organizaciones y promover prácticas sostenibles son acciones clave para proteger a estas increíbles criaturas.